Vive tus emociones, llora pero no traiciones 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 Mami si soy un delincuente, llévate de la gente, la monto bien caliente Es que yo soy un demente, que te pone bien al diente Es que la gente no me quiere ver contigo, me quieren de enemigo Oye, es que quieren mangas contigo, y le pongo un frenillo Es que soy ácido, tú tranquilo y yo nervioso, la mando y te la pongo yo Es que lo borro del sistema, el que se la saca soy yo Vive tus emociones, llora pero no traiciones Vive tus emociones, llora pero no traiciones Y retumbla y se va en una Le encanta la locura Le encantan las noches claras Le encantan las noches oscuras Y yo le doy que pita y ahí es que vomita Oye, y se engranó Y le doy que se cita y ahí es que lubrica Y no mira la hora Mami apaga la TV, que esto no se ve A cada hora Ya no tengo que decirlo Oye, usted mi señora Hay pile gente hablando mal de uno Prendo un blon con ellos me desayuno No me mantiene ninguno Y llegaste en el momento y no oportuno Vive tus emociones Llora pero no traiciones Vive tus emociones Llora pero no traiciones Baby, roba J.M. produce El man a los botones Salazar comunicaciones La gente que apoya a una Baby, roba Baby, roba Ya no tengo que decirlo Oye, usted mi señora Tiene que decirlo Ya ha Visita Ya no tengo que decirlo Ya territory Fா Otro Tap 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 Lil Tap